Bien, Tano, desde la esquina del vacunatorio nos vinimos hasta aquí a buscar a Iris y nos atendió amablemente, como siempre, Iris Aguilar. ¿Cómo va, Iris? Buen día, una jornada brava la que se viene hoy. ¿Cómo están? Sí, como todas las que vienen últimamente, nada nuevo, pero bueno. Bueno, arrancando el operativo para mayores de 70 años, ¿están saliendo las vacunas del vacunatorio central? ¿Las dosis para los distintos puntos de toda la provincia? ¿En toda la provincia arranca hoy este operativo? Toda la provincia ya distribuimos la semana pasada, ahora es para Gran Mendoza. O sea, en toda la provincia inicia el operativo. Y algo importante para aclarar, la gente que se ha inscripto va a recibir el turno de manera progresiva. Anocho, hasta última hora, se entregaron la totalidad de los turnos asignados para el día de hoy. Por lo tanto, hay que tener paciencia, tranquilidad, no ponerse ansiosos que no me llega, que sí me llega el turno, que yo me inscribí antes. Los turnos son otorgados por orden de inscripción y de manera progresiva les va a ir llegando a todos. Porque nos decía Sergio, allí desde el estudio, que había hablado con algunos hasta intendentes, funcionarios y que no tenían en claro que arrancara hoy el operativo. Arranca hoy en toda la provincia y lo tienen que tener claro, vos lo decís, la semana pasada distribuyeron todo. Claro, y aparte la semana pasada la ministra se reunió con todos los intendentes, por lo que creo que está más que claro que hoy empieza el operativo de vacunación en toda la provincia para mayores de 70 que se hayan inscripto y a los que se les va entregando el turno en función del orden de inscripción. Que no vaya la gente de manera espontánea porque no se los va a vacunar. Eso está más que claro que solamente se va a vacunar con el turno asignado porque es una manera de ordenarnos, también de utilizar de manera racional y adecuada la vacuna. ¿Tiene idea más o menos, Iris, el número de cantidad de vacunados que podemos tener hoy en esta jornada, en esta primera jornada? También lo dijo la ministra la semana pasada, lo que estimamos es tener entre 2.000 y 2.500 vacunados por día. Con la asistencia obviamente a los distintos puntos, ¿alguna recomendación para aquellos que están por salir al lugar en cuanto a lo que tienen que llevar? Es importante, bueno, con las jornadas de calor, que lleven agua siempre, que no vayan antes de tiempo, que vayan en el horario asignado. No hace falta ir una hora antes, dos horas antes para hacer cola y para estar esperando, cuando en realidad esto de la asignación de turnos tiene como finalidad precisamente que no estemos demorados, que no pasemos calor y que podemos guardar el distanciamiento social. Además, ¿están llegando más dosis de vacunas de Sputnik en esta jornada? Están llegando, debe llegar la de Sinopharm, Sputnik no porque recién la están bajando del avión en el día de ayer, pero calculamos que sí que van a llegar. ¿Y hoy con la que se vacunan los mayores de 70? Es Sputnik B en toda la provincia. Iris, también muchos consultan en lo que se viene más adelante, porque por ahí se confunden, se les mezcla el tema de lo que será el operativo de vacunación antigripal. ¿Eso va a ser aparte para aclarárselo para todos aquellos que también esperan todos los años ese operativo? Si vos recordás, gripe empezamos siempre la primera semana de abril, por lo tanto todavía falta y mucho. Ahora nos centramos en esto para vacunación antigripal, todavía no tenemos ni fecha de envío ni de llegada al país, eso todavía falta mucho. Pero para aclararles, esto no tiene nada que ver, porque por ahí alguno se confunde, empieza a preguntar que esto es solamente coronavirus. No, no tiene nada que ver ni con la de gripe ni neumonía, esto estamos hablando de vacuna contra coronavirus. En líneas generales, ¿cómo va la vacunación en todo lo que tuvo que ver con la parte del sector de salud? Bien, muy bien, con mucha demanda y aparte ahora estamos también con geriátricos y centros de hemodiálisis, que estamos entregando vacunas desde a razón de 25 a 30 geriátricos por día, por lo tanto con mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, pero bueno, con la expectativa de poder visualizar el impacto de la vacuna, ojalá que el impacto positivo y que nos debe a que tengamos un 20-21 más tranquilo. Sergio, no sé si tiene alguna otra consulta para Iris ayer desde el estudio. Sí, Mati, primero saludarla a Iris, agradecerle por la enorme tarea que realizan y lo último, un concepto sobre cómo la gente ha catado y ha empezado a creer en la vacuna. Imagino que Iris, que ha dado una lucha enorme por llevar claridad en este tema, debe estar feliz, porque ahora todos nos queremos vacunar, ¿no? Y eso me parece que es un saldo positivo después de tanta desinformación, mala información y mala intención que hubo durante tanto tiempo. Nos dice Sergio de que, si podés partir algún concepto en cómo la gente ha catado esto de la vacuna, porque hubo una lucha para justamente que la gente se vacune, para que crean en la vacuna, había mucha desinformación y sin embargo ha ido creciendo el interés con el correr de los días y de la gente que se ha ido vacunando. Ahora se quieren vacunar todos, esa es la realidad. Y no solo eso, sino que también piden qué vacuna, ahora todos quieren vacunarse con Sputnik. La verdad que eso es como para reflexionar la influencia que tienen ustedes, los medios de comunicación también, sobre la creación de conceptos. Enhorabuena que todos quieran vacunarse, ojalá que tengamos la cantidad de dosis necesarias para poder ir avanzando sobre los grupos que están planteados como población objetivo. Creo que haya tanta necesidad o tanta adherencia o tanta voluntad de vacunarse, es una muy buena noticia, más allá que no tengamos las dosis suficientes, es una muy buena noticia que la gente se quiera vacunar. Muy bien, Iris. Bueno, hoy empiezan las clases, ¿alguna información de último momento que tenga que ver con los docentes en sentido justamente de la vacunación? Eso está trabajando la ministra con el director general de escuelas y seguramente en el curso de la semana va a haber anuncios, también hay una expectativa muy grande y bueno, ojalá que se dé siguiendo todas las medidas, todas las recomendaciones que hemos dicho hasta el cansancio ahora con la actividad escolar. También es una muy buena noticia que hoy empiecen las clases, así que doble buena noticia. Inicio de clases, vacunación en mayores de 70, más llegadas de vacunas, así que ojalá que sean así las buenas noticias de manera sucesiva. Nosotros molestándote 7 y media de la mañana, esa no es la buena noticia. No, pero no hay problema. Para transmitir estos mensajes ustedes son claves. Iris, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de la provincia. Talo, respecto de todo lo que tiene que ver con esta jornada de inicio de vacunación para los mayores de 70 años, como dijo ella, con turno previo, los que se inscribieron, les llegó el turno y tienen que ir hoy con justamente los papeles a la hora y en el lugar que le han indicado. Y arranca en toda la provincia, lo dejen clara iris, han repartido vacunas para todos los departamentos. Eso es otro muy buen dato. Gracias Matías. Gracias.